hola espero que tengas un bonito viernes hoy como dice aquí la descripción aquí abajo te voy a enseñar cómo bajar tus juegos en tu tablet en tu computadora o en tu teléfono de manera fácil sencilla rápida y sin necesidad de que estés bajando el rose que esté bajando el arte de las fotografías que tengas que bajar este simuladores absolutamente nada lo único que tienes que hacer vas a google o como dicen allá google o google bajas donde dice happy chic pones aquí happy chic download download bajar descargar y te va a aparecer un pollito como este que está aquí con media media cáscara arriba y como un ojito un ojito más grande que el otro de corte una lupa y aquí trae un un control como de nintendo super nintendo ajá ya 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 está listo el pollito para jugar entonces esto lo encontré una vez para android si tienes cualquier este aparato que sea android como esta esta es una rca computadora chiquita que aquí es rca es como un notebook si lo pones y lo quitas entonces vas a google pones este descargar happy chic pollito feliz por aquello que no sabe que es happy chic chic es pollito y happy pues feliz verdad con h por favor y chica lleva 6 h 6k perdón 6k al último ch y 6k de nuevo para que no se equivocara una vez que tengas este te va a decir que lo va este ya no me lo puchas donde dice play te parece solito ya lo pones aquí en tu en tu mapa y absolutamente aparece aquí si si happy chic do the best game simulator aquí dice skip por si quieres este linkarte android topics ranking que tambien es el juego que tipo de categoría quieres jugar entonces si recomendados recomendados eh p-u-g-v-v-y eh no me gusta ese juego mucho que digamos no me gusta los juegos de de violencia y a mi me gusta divertirme con juegos de caricatura mas que nada eh no de matanzas y sangre y violencia y zombies nada pues para mi nada de eso cada quien sus gustos de verdad entonces aquí si music game music game girl game y aquí se los mas calientes los mas chidos de la semana esta super mario wars super mario bros te veo no aparece las la el arte las fotografías los que van fire en cadilas y dinosaurios si ves este ya lo tengo aquí bajado de ese estar cuando ya empieza otra vez ya como buscar uno que no que no tengas lado war también trae el gran tefauro que no voy a bajar ese nunca porque pues no necesito tengo mis propios cd si el gran tefauro como que no es mi favorito mucho que digamos contra 3 super alien super mario 64 disney aladdin hook minecraft mario car 64 muy bueno marvel contra capcom sobrino sequielia para que no te quedes con las ganas mientras ya bajamos algo uy si marvel contra capcom class of heroes aquí esta lo estaba jugando hace ratito este ya lo tengo aquí vamos a ponerle a star de marvel contra capcom 5 para uno archivo guerra local internet vel y la panza de internet 5 para uno solo y ahí esta y ahí esta happy chick please wey espere cargando el juego aquí se ve ya te pone tus marvel contra capcom y aquí esta la palanca eh virtual los botones entonces así como eso escucha eh si te das cuenta yo que yo utilizo mucho este tipo de palancas este tipo playstation porque con esa como digo me acostumbre mucho entonces ya nada más capcom presentes capcom presentes aquí le das uno inserta dos monedas ahí esta ya start y a jugar ahora aguantame tantito bueno pues aquí como ves ya esta este instalado el juego verdad ah perdí ahorita te vamos a poner uno para que vea mas o menos como mira ahí esta rio el capitán manual manual turbo para que se ha mas de volón y vamonos si de hecho juega muy bien este juego y exactamente como así como tu lo juegas en en el playstation lo bonito de esto en esta en este tipo de juego pues es que no tienes que estar bajando eh rob ni nada y tienes que estar preocupando por llenarlo y subir y bajar cosas este simplemente te bajas el capi chip y te lo da todo que por cierto estoy perdiendo mira y en este no trae eh hat key así que no te echa a perder los juegos que a veces muchas veces cuando uno juega en el especialmente en este nave contra capcom apretamos mucho todos los botones para que salga el otro y es ahí donde cuando tienes la hat key te aparece y te echa a perder tu juego para toda la vida y luego vas a tener que esperar a que el tío te mande otra tarjeta ahí está ahí está voy ganando ah ahí viene otro ya ahí viene el Wolverine me va a dar me va a dar ahí está le pego con el otro pégale 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 me está pegando me está pegando me está pegando ah ya le voy a dar le voy a dar si ya viste que facilísimo está bueno pues ahí te lo dejo de tarea ahí si te gusta pues bájalo ya sabes no es nada difícil esta es la forma mucho más fácil de bajar tus juegos y te digo si tienes un teléfono o si tienes un este una tablet o una computadora que sea Android pues ya lo hiciste no sé si funciona y te digo con el iPhone y todo eso porque no me gustan a mí los iPhone nada que ver con Apple pero como puedes ver esto juega bien padrísimo y exactamente tal y como tú juegas en el Playstation con todas las mismas modalidades espero que te haya gustado nos vemos bye